Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien, que el día de ayer hayan podido dormir bien, que hayan descansado y que tengan muchas energías, que ya hayan desayunado el día de hoy, para poder comenzar con nuestras actividades. Son actividades muy sencillas, son actividades muy cortas, entonces vas a terminar muy rápido el día de hoy. Presta mucha atención a lo que vas a realizar el día de hoy. Chicos, en español lo único que vamos a hacer es en la libreza, vamos a escribir la función y la estructura de los casos. Bueno, recuerda que el día de ayer empezamos a ver este tema del álbum, que es un último proyecto de materia de español, que vamos a empezar a hacer, que vamos a empezar a realizarlo, que vamos a empezar a ver temas para poder elaborar este álbum de tu primaria correctamente. Oye, la función, ¿recuerdas cuál es la función de un álbum? Muy bien, la función de un álbum es documentar sucesos importantes de tu vida, ya sea fotografía, ya sea recuerdos como, no sé, pueden ser cartas, dibujos, pueden ser hasta boletos de tickets o cualquier otro recuerdo que para ti sea importante. Su función es poder plasmar estos recuerdos, estos momentos importantes de tu vida, para después recordar estos momentos que viviste. Y pues es muy grato, ¿verdad?, recordar momentos importantes de tu vida, de tu vida pasada. Entonces, esa es su función. ¿Cuál es su estructura? Un álbum, pues tiene una portada, que es la parte de arriba, que casi siempre es una pasta gruesa, que está decorada, puede tener dibujitos, puede tener varios colores, etc. En la portada, pues va el título de tu álbum, ¿ok? Puede ser, en este caso, como el álbum va a ser recuerdos de primaria, pues uno de sus títulos del álbum podría ser mi primaria. Entonces, el título tiene un índice. ¿Cuál es el índice? En el índice viene, por orden, cada tema, cada sección de tu álbum junto con la página correspondiente. Y también tiene, pues, las fotografías, cada sección, tus fotografías, tus recuerdos. Y por último, tiene dedicatorias. O sea, en estas últimas hojitas, en las dedicatorias, tú vas a dejar en blanco ciertas páginas, para que tus amigos, tus compañeros, te puedan dedicar algunas palabras como el despedida. Entonces, esta estructura del álbum está muy sencillo, la verdad. Esto lo vamos a escribir en español, en matemática, súper sencillo. Te vas a ir a un montón de todo. A la página, una vez, un segundito. Página 127. En esa página te vienen divisiones con punto decimal. Recuerda que estas divisiones se hacen normalmente, solamente tienes que subir el punto hacia arriba, ¿ok? Está súper sencillo, son como cuatro divisiones, más o menos. Si tienes alguna duda, o sobre lo del punto decimal, en tu reino individual, me comentas, para poder guiarte, para poder corregir, si hay errores en tu historia, chicos. Vamos a hablar sobre la expedición de Cristóbal Colón. Recuerda que gracias a él, descubrió el continente americano, gracias a su viaje. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre este viaje de Cristóbal Colón. ¿Quién lo apoyó? ¿Cómo llegó? ¿Cuándo llegó? ¿Qué descubrió? ¿Quién lo descubrió? Por favor, observa bien el siguiente video. Es muy interesante conocer esta historia sobre el descubrimiento de América, en donde te va a narrar todo lo que pasó durante esta expedición. Después te voy a pasar algunas páginas de tu libro de historia para que puedas responder tu actividad de MDA. De igual manera, con el siguiente video vas a poder responder algunas cosas de tu arquitecto. Hoy vamos a conocer cómo se llevó a cabo el descubrimiento de América. En el siglo XV, época en la que reinaban en España los reyes católicos Isabel y Fernando, Cristóbal Colón, un valiente aventurero marino cuyas raíces se cree que eran italianas, consiguió la ayuda económica de la reina Isabel para emprender un viaje por mar alrededor de la Tierra. En esa época, todo el mundo creía que la Tierra era cuadrada y plana, menos Colón, que defendía que era redonda, y con este viaje pretendía demostrarlo. Para ello, quería atravesar el océano Atlántico y llegar a las Indias, dando una vuelta casi completa al globo terráqueo. El 3 de agosto de 1492, partió con tres barcos y 90 hombres rumbo a lo desconocido, desde Palos, un pequeño puerto de España. Por cierto, los tres barcos se llamaban La Niña, La Pinta y La Santa María. Primero, fueron a las Islas Canarias, donde arreglaron y llenaron los barcos de víveres, es decir, alimentos y agua. Y de ahí, continuaron su aventura. Pasaron días y días, semanas y semanas, navegando sin ver tierra. Y después, de casi un mes de travesía, con una tripulación desesperada y cansada, que ya había intentado amotinarse en más de una ocasión, un marinero llamado Rodrigo de Triana, gritó, ¡Tierra a la vista! A partir de ese momento, el mundo cambió. Habían llegado a la isla Guanadaní, que estaba habitada por pacíficos indígenas, y a la que tiempo después, bautizaron como San Salvador. Tras su regreso a España, Cristóbal Colón organizó tres viajes más a América, donde descubrió otras tierras desconocidas, como Puerto Rico, Venezuela, Honduras, Panamá, y donde propició un intercambio de productos y animales. De América llevó a Europa alimentos desconocidos, como la patata, el tomate o el chocolate. Y de Europa llevó a América animales que no existían allí, como las gallinas o los caballos. En 1506, el almirante Cristóbal Colón murió convencido de que había encontrado una nueva ruta para llegar a Asia, y que había demostrado que la Tierra era redonda, pero nunca supo ni imaginó que había descubierto un nuevo continente. En homenaje a la gran hazaña de Cristóbal Colón, un país de Sudamérica fue bautizado con su nombre. ¿Sabéis cuál es? Pues claro, Colombia. Pero seguro que os estáis preguntando por qué se llamó América a este nuevo continente. Pues fue en honor a Américo Vespuccio, un navigante italiano que fue el primero en darse cuenta de que las tierras descubiertas por Colón pertenecían a un nuevo continente. Y bueno, es todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver el video, muchas gracias por estar aquí. Te veo más tarde en tu reunión individual. No lo olvides, sigue siendo puntual, por favor. Recuerda tener tus actividades listas. A menos que tengas una duda, pues lo podemos ver ahí en tu reunión individual. Cuídate mucho, que tengas un excelente martes y te mando un super abrazo.